El continente americano está muy cerca de llegar a la mitad de los muertos por coronavirus en todo el planeta, con 208.989 decesos. Así lo confirmó la Organización Mundial de la Salud, que indicó que la cifra de contagios supera los 4 millones, luego de los 115.000 casos adicionales y 3.436 muertes reportadas en las últimas 24 horas. Entre los países del mundo con más fallecidos por cada 100.000 habitantes están Estados Unidos, Ecuador, Canadá, Perú y Brasil. Los casos globales superaron la barrera de los 8 millones, mientras que los fallecidos ascienden a 440.290 y Estados Unidos, Brasil, Rusia e India se mantienen en este orden como los territorios con más contagios. En el caso de Brasil, que ocupa el segundo puesto con más casos y más contagios en el mundo, la OMS destacó que el brote de COVID-19 se ha estabilizado con un menor crecimiento en nuevos contagios diarios, pero que es pronto para concluir que se haya llegado al pico de la enfermedad. Perú desplazó a Italia el número de casos de coronavirus con 240.908 contagios y se convirtió en el séptimo país con mayor incidencia de la pandemia, a pesar de estar en cuarentena por más de 90 días, mientras los muertos ya suman 7.257. De otro lado, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es el primer jefe de estado de la región con diagnóstico positivo para COVID-19.